La última recomendación de la Organización Mundial de la Salud aconseja a los menores llevar mascarilla facial en las mismas condiciones que los adultos, es decir, espacios públicos cerrados o abiertos, donde no se pueda guardar la distancia social. Pero introduce una salvedad. Este consejo es válido para los adolescentes, no para los menores de 11 años con una capacidad infectiva menor. La recomendación contrasta con la obligación en España de tapar nariz y boca a partir de los 6 años de edad. El documento orientativo de la OMS dice textualmente. Los consejos sobre el uso de mascarilla en niños y adolescentes de 12 años o más deben seguir las recomendaciones de la OMS para el uso de mascarillas en adultos y o las directrices nacionales sobre mascarillas para adultos. Incluso cuando se aplican las directrices nacionales hay que especificar consideraciones adicionales para entornos especiales, como escuelas, durante el deporte o para niños con discapacidades, añade el documento. A esta institución le preocupa que las mascarillas faciales puedan interferir negativamente con el aprendizaje y tener un impacto negativo en las actividades escolares. Por ello, entienden que no se debe obligar a los niños más pequeños a usar mascarillas principalmente porque no pueden ponérselas y quitárselas correctamente por sí mismos. De hecho, recomiendan que los niños de hasta 5 años, que por el motivo que sea, tengan una mascarilla puesta, estén bajo supervisión constante. Rechazan asimismo la opción de utilizar una visera transparente porque proporcionan una protección menor. La OMS y UNICEF no recomiendan por lo general el uso de mascarillas entre los 6 y 11 años, pero sí piden que se tome la consideración en zonas con una transmisión intensa de virus o en entornos especiales como escuelas. España, el país europeo donde la curva de la epidemia está creciendo con mayor intensidad, podría incluirse en esta salvedad. En el debate de las mascarillas infantiles también pesan estudios científicos que demuestran el menor riesgo de contagio de menores. La infección es menos peligrosa para ellos y en general la superan como un cuadro gripal sin afección grave. Pero también tienen un menor peligro de las cadenas de contagio. Los niños la transmiten con menor facilidad que los adolescentes y jóvenes, aunque puedan tener una carga viral mayor. Precisamente para tratar este tema nosotros nos encontramos con el doctor Dani Acosta, el expediatra. Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Saboreando la Mañana. Es un gusto tenerlo aquí para tratar este tema que en realidad es de mucha importancia y relevancia para padres. No sabemos qué hacer. Por supuesto, muchos tenemos a hijos que son pequeñitos y que no sabemos si en realidad deben o no deben usar la mascarilla. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Bueno, justamente como ustedes habían dicho en su nota, ha cambiado bastante esto, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzábamos la pandemia se hablaba que niños menores de seis meses no deben utilizar las mascarillas. Posteriormente se habló de niños menores de dos años. Recuerdo que yo publiqué algo que había encontrado como nuevo en ese entonces de menores de tres años no los deben hacer. Pero ahora justamente la OMS y la UNICEF nos ha dicho que es mejor hasta los cinco años de edad. Justamente por lo que acabamos de escuchar en el reportaje que estos niños tienen dificultad para manejar las mascarillas, la disponibilidad, el uso. A lo mejor no saben colocarlas en lugares adecuados y se pueden contaminar o infectar. Y aparte, ¿qué otro problema podría causar si un niño de esa edad tiene mascarilla todo el tiempo? Si a nosotros como adultos eso nos molesta, nos falta el aire, a muchos ha dado alergia en la piel, muchos obviamente tienen problemas respiratorios. ¿Qué es lo que podría causar en un niño si llegase a utilizar la mascarilla? Obviamente tenemos que ser conscientes también y como lo mencionábamos en la nota, si salimos a un lugar público, colocarle la mascarilla, obviamente está bajo supervisión de sus padres, pues no habría un problema. Pero si un niño, por ejemplo, que ahora que se está haciendo este regreso a clases según decisión de padres, tiene que pasar con la mascarilla todo el día, ¿qué es lo que puede suceder? Claro, un niño podría presentar dificultad para respirar. Dese en cuenta que incluso para nosotros adultos es un reto. Muchas veces uno camina un poco, se agita y con la mascarilla que se colapsa es difícil respirar. Otra cosa es que molesta, suele haber dermatitis por la mascarilla. Ya estamos viendo estas dermatitis por la mascarilla. En niños un poco más grande vemos acné, acné ya por la mascarilla. Entonces, no solamente esto, serán cosas que quizás ahora todavía no se saben, pero a futuro iremos viendo qué consecuencias nos va a traer las mascarillas. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando utilizamos por mucho tiempo, en bota un poco de pelusa, un poco de algodón quizás, y es molestoso, comenzamos a congestionarnos. Entonces, todavía no hay algo certero que digamos que irá a pasar en el futuro, pero con el pasar del tiempo veremos exactamente qué consecuencias vamos a tener por el uso prolongado de las mascarillas. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF también, según lo que nosotros mencionamos en la nota, decía que los niños hasta más o menos los 5 o 6 años no son portadores de virus, así su carga viral sea más alta. O sea, ¿por qué sucede? ¿Por qué los niños no contagiarían de esta forma si se sabe que el virus simplemente se transmite con facilidad? Y más aún si es una carga viral alta. Claro, o sea, no. Los niños pueden contagiar, ellos pueden contagiarse también. El asunto es que posiblemente ellos no presenten la enfermedad, ¿sí? Esto ocurre porque, bueno, hay varias teorías, uno, por el nivel de linfocitos, que son unas células de defensa, que conforme van creciendo los niños pueden ser más elevados, pueden ser más bajos y todo esto posiblemente podría ser lo que está causando que ellos no manifiesten la enfermedad. Otra cosa, se está hablando algo a nivel pulmonar, hay una enzima que se llama la angiotensina 2, que esto también sería un factor protector para los niños. Ahora hay que quedar claro que los niños pueden contaminarse y pueden contagiar. Sí, entonces, si un niño posiblemente tiene síntomas que nos lleven a pensar que son de COVID, sería conveniente que un niño más bien use las mascarillas. O se quede aislado también, ¿no? O se quede aislado. Porque obviamente puede contagiar a una persona, a un abuelito, al papá, que él sí puede tener ya esta repercusión que es mucho más grande y peligrosa. Hemos hablado sobre los síntomas de COVID, pero en un niño los síntomas son exactamente igual que los de un adulto, antes de presenciar obviamente las complicaciones en un adulto, si no es lo mismo. No, de hecho, como les decía o estábamos hablando, los síntomas pueden ser leves o los síntomas pueden ser menores o puede ser asintomáticos, ¿no? Puede ser simplemente fiebre, puede ser una congestión nasal. Recuerden que el COVID nos ha sorprendido. Puede presentar una persona, a lo mejor, que tiene dificultad respiratoria bien marcada. Nosotros decimos, sí, esto claramente es síntomas de COVID, pero hay personas, sobre todo los niños que vienen con síntomas leves. Ha habido niños asintomáticos que vienen con lesiones solamente en la piel, sí, unas lesiones leves, y nosotros ni siquiera hemos pensado que han tenido COVID. Pero por la sospecha que han estado en contacto con sus familiares que sí han tenido COVID, se les ha hecho pruebas y resulta que el niño también es positivo. Entonces, esa es la dificultad en la parte pediátrica. Claro, y por eso siempre es súper importante asistir donde el especialista, si nosotros empezamos a ver ciertas cosas que ya son irregulares en nuestros hijos, como mencionaba el doctor, tal vez algo en su piel o tal vez alguna congestión, puede ser vómito, puede ser dolor de estómago. Como usted también lo decía, doctor, con esta enfermedad no se sabe definitivamente y a cada persona le coge de una manera totalmente diferente. Pero si vemos tal vez una que otra cosa diferente en nuestro hijo, lo mejor es asistir donde un especialista porque, claro, el niño no puede tener síntomas y puede pasar esta enfermedad con toda la tranquilidad, pero sí puede contagiar a una persona mayor. Gracias por estar junto a nosotros, doctor, y por resolver todas esas dudas que nosotros teníamos.